Esta es la cuarta vez que se participa el Facebook de los cinco eventos patrocinados por el Comité. El año pasado se hizo el baloncesto. Así que aquí vemos los equipos ya depilando para alinearse en el terreno de juego y posteriormente comenzar con el desarrollo del programa. Los equipos que estarán participando, la Liga Deportiva José Tati, de Padre Las Casas, así como también la Liga Leónce Estrella, Liga Padre Las Casas, Liga Villa Progreso, también Liga Los Arcones de Gildo Liva, Liga Hermanos Peña, la Liga Deportiva del Atlántico, Liga Tato Martínez, Los Atléticos de Jesús, Liga José Lúñez, Ingeniero Chichita Lasco, también la Liga Ingeniero Hernández, la HIV, Liga Bernardo Pérez, Liga Víctor Quesada, Liga Deportiva Ante la Mota, Liga Bechito Zulca, la Liga del Club Vectu Cristiana de Los Caños, de Maimón, Liga John Blasque, de Montellano, Liga Crescencio Roja, de Yásica, también la Liga Juan Rosario, representando a Sosúa, la Liga La Unión, Liga Hijo de Dios, representando los castillos de Sosúa, Liga Miñoño, representando a Inver, la Liga Lidio García, de Altamira, Liga Luis Paradí, de Maimón, y la Liga Deportiva por el 9 de junio de Lúmero. La Comisión Técnica la integra un gran mil reyes, Carmelo Rodríguez, bienvenido García Almonte y Miguel Ángel de la Cruz, somos miembros de la Comisión Técnica, tiene una dedicatoria muy merecida al deportista y profesional, el S. Manuel Carrasco Chichí, se le va a dedicar merecidamente este reconocimiento. La presencia de Jesús, el Íñero Jesús Pulvo Negro, que está con nosotros, Presidente del Comisión de Puerto Martín en Nueva York. Señor, en esta hora, Dios mío, te ponemos este evento en tus manos. Mira, Dios mío, a todos los organizadores de este evento, a todos los deportistas, a los padres que han hecho su esfuerzo, Padre. Mira, Dios mío, también al Señor Jesús Pulvo y el Señor González, que han hecho su esfuerzo desde Nueva York, y a todas las ligas que están aquí participando de Puerto Plata. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos este evento en tus manos, en paz que todo reine. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Amén y Amén. Gracias, Señor. Las palabras de bienvenida en la mañana de hoy, a cargo del ingeniero Héctor Hernández, Presidente de la Asociación de Dirigentes y Entrenadores. Puerto Plata está viviendo ahora mismo el mejor momento en lo que se refiere a las pequeñas ligas, gracias al esfuerzo y dedicación de los dirigentes de las diferentes ligas que aquí accionan. Nosotros, como Presidente de la Asociación, le damos la bienvenida y la gracia a esa diáspora puertoplateña que se ha dedicado o se ha encargado de que las pequeñas ligas empiecen a tomar otro rumbo. Nosotros estamos trabajando a mano pelada. Necesitamos manos amiga, manos amiga que nos ayuden, señores. Aquí los dirigentes están pasando por muchas condiciones precarias. Es bueno que alguien, una mano amiga, piense en nosotros. Por eso le damos las gracias al ingeniero Burgo y al señor González por tenernos nosotros presentes. Gracias, mil gracias, y que se repita nuevamente. Bienvenido a su pueblo. Las palabras de mi encargo, del ingeniero Jesús Burgos Monegro, Presidente del Comité de Puerto Plateño en Nueva York. En nombre de la comunidad puertoplateña, residente en Estados Unidos, en particular en Nueva York. Nosotros residimos en el extranjero, aunque físicamente estamos allá, pero siempre estamos pendientes a lo que está sucediendo aquí. Y nosotros lo que queremos desde allá es ayudar, cooperar en todo lo que sea posible, en particular con la juventud puertoplateña, a través del deporte. Así que antes de continuar, quiero que vengan aquí dos miembros del Comité Provincial Puerto Plateño que se encuentran aquí. Juan Martínez, que es nuestro representante aquí en la provincia. Venga acá, Alberto. José González, que es el secretario de Deportes de nuestro comité. Una breve historia. Hace 12 años nosotros en la ciudad de Nueva York nos reunimos con representantes de todos los municipios, es decir, de los nueve municipios que componen nuestra provincia. Y decidimos trabajar juntos, crear una organización o una asociación donde nosotros, de todas las provincias, podemos ayudarnos mutuamente y también trabajar en favor de nuestra provincia aquí y allá también en Nueva York. 12 años después, todavía estamos unidos, estamos trabajando y queremos en realidad hacer todo lo mejor posible para que nuestro comité, la diáspora puertocateña que se encuentra allá, de nosotros, estar presente aquí también. Pero es simplemente que este evento que hoy se está inaugurando es el evento que lo hemos hecho por cinco años consecutivos, pero lo hicimos a nivel de los nueve municipios. Pero ahora nosotros nos estamos involucrando con la pequeña liga porque creemos que esos jóvenes, la pequeña liga, son el futuro de esta provincia y también de la nación de la República Dominicana. Es decir que nosotros, los puertoplateños, que nos dicen ausentes, pero en realidad estamos presentes porque en que estemos físicamente allá, nuestro corazón y nuestro pensamiento están aquí. Y no importa en qué comunidad de la provincia de Puerto Plata ustedes han nacido, todos somos puertoplateños y todos somos importantes. Es decir, que nos conviene trabajar unidos, nos conviene en realidad ayudarnos mutuamente para así nosotros cooperar y ayudar al desarrollo integral de la provincia. Es decir, que ojalá aquí en la provincia también sigan ese ejemplo de unidad y hermandad. Y nosotros en el extranjero, donde quiera que nos encontremos, en Europa, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, pues nosotros estamos unidos y nosotros queremos seguir ayudando a nuestra provincia, en particular, como dije, a los jóvenes de nuestra provincia. Así es que nos sentimos bien contentos, es un placer estar aquí en mi pueblo, en nuestra provincia, apoyando una causa justa, como es la causa del deporte. Así es que cuenten con nosotros, cuenten en cualquier ayuda que podemos brindarle, siempre y cuando aquí también ustedes se mantengan organizados, se mantengan unidos, la palabra unidas es importante porque cuando estamos unidos podemos lograr todo lo que queremos. Todos los proyectos e iniciativas son fáciles de implementar. Así es que este evento es un evento muy significativo y digo muy significativo porque después de este evento vendrán nosotros, la cual también nosotros vamos a participar y vamos a colaborar y vamos a seguir colaborando en todo lo que pueda. Nosotros podemos ofrecerles a ustedes. Así es que nos sentimos bien agradecidos, muy contentos de ver toda esta pequeña liga, de verdad que es una gran cosa y a los dirigentes de la liga que son dirigentes que dedican su tiempo, dedican su dinero. Yo le agradezco que le hago llamados a los representantes nuevos aquí de la provincia, a los empresarios y a todos los que puedan ayudar a esos dirigentes, pero también a esos jugadores, a esos pequeñas liga, de esos muchachos que están creciendo, que se les dé todo el apoyo porque así podemos en realidad construir un mejor futuro para Puerto Prata y para nuestro país, la República Dominicana. Me gustaría que el secretario de Deportes, José González, le da a mi izquierda una cuanta palabra. No quiero que le haga las gracias principalmente al comité organizador que se encargó de organizar el evento aquí. Le dimos la confianza a Loli para que hicieran un comité para que este evento se diera hoy. Así que nosotros lo que queremos es seguir trabajando para el deporte aquí en la provincia de Puerto Prata. Ya este es el quinto evento que estamos realizando aquí. Espero que cada año para esta fecha de junio siempre mantener haciendo un evento deportivo siempre y cuando contemos con la colaboración de los dirigentes deportivos de aquí de Puerto Prata. Así que pueden contar con el comité provincial puertoplateño. Gracias. La palabra, la palabra de nuestro representante del comité provincial puertoplateño que vivió allá, residió allá por mucho tiempo pero ya está retirada aquí del municipio de Altamira. Mi gran amigo Juan Martínez. ¿Verdad? Pero ya que el presidente me compromete para mí es verdaderamente un orgullo ver a estos niños en esta juventud con el deseo de superación a lo cual lo que me resta es pedirle que como ya han pedido ellos le denme el apoyo porque ese es nuestro futuro. Gracias. Así es señores. Es decir que ustedes pueden contar con la colaboración con la ayuda de nosotros los puertoplateños residentes en el extranjero especialmente en Estados Unidos y también en Canadá porque todos estamos unidos ya. Estamos trabajando estamos en realidad ayudándonos uno con otro y yo siempre digo nos beneficia nos conviene que estemos unidos y vamos a luchar y vamos a luchar por el progreso por el bienestar de nuestra provincia pero de una manera integrada con todos los sectores y la fuerza viva que componen nuestra provincia. Así es que éxito en este torneo en esta copa que se va a estar inaugurando y para adelante señores. ¿Ok? Sí. Vamos a leer el texto de la plaga que dice el Comité Provincial puertoplateño USA dedica la primera copa de béisbol categoría 11 a 13 años al ingeniero Manuel Jesús Carraco Chichica como todos lo conocemos en reconocimiento a la gran labor deportiva en beneficio de la comunidad de Puerto Plata. Dado de la ciudad de Puerto Plata en la República Dominicana el 17 de junio de 2016. Quiero agradecer a la asociación de dirigentes y entrenadores de pequeña liga de baseball al Comité de Estados Unidos que preside el ingeniero Jesús Julio el señor González y los demás. Hace un tiempo decidí no aceptar homenaje y licatoria de ninguna índole. Todos saben que hace tres años transisté camino de muerte y cuando Loli se presentó a mi casa antes de ayer y me dijo que por unanimidad el comité de la asociación de dirigentes y entrenadores habían decidido dedicarme este torneo. Tuve que romper esa promesa porque aquí viví mi mejor en el momento. Ni siquiera lo grande logro que hemos tenido en un largo ejercicio profesional nos dio satisfacciones como la que obtuvimos como dirigentes de la pequeña liga de baseball. ¿Por qué decimos esto? Porque uno de los predicamientos de la pequeña liga es que el niño que el joven disfrute el juego se divierta pero además hacerlo un auténtico un ciudadano ejemplar y hoy he visto como muchos de los muchachos que ayer conducimos que aconsejamos hoy nos dieron una satisfacción enorme. Quiero aunque quisiera esplayarme lo suficiente porque el agradecimiento es inmenso el sol candente no nos va a permitir pero debo decir lo siguiente cuando hace tres años nos vimos al borde de la muerte quiero decirle que no estoy muerto primero porque contaba con una familia que me conocía que era tan sólida y solidaria los dirigentes cuando caímos estaban vigilantes cuando agonizábamos siempre estaba Loli siempre estaba Foto Chachito y muchos muchachos jóvenes siempre recuerdo una noche que hice una crisis en los comienzos de nuestra enfermedad el ascensor del hospital no funcionaba y recuerdo que Loli lo poco que recuerdo porque casi estaba muy inconsciente recuerdo que Loli Chachito Foto y unos jóvenes subieron por la escalera con mi cama me llevaron a la emergencia me dieron el servicio me restablecieron la poca salud que tenía y así mismo me subieron a mi habitación con muchas incomodidades pero lo hicieron aquí estaban ellos amanecían estaban a todas a todas las horas estaban ahí vigilando mi poca salud pero siempre me dieron el reparo un abrazo de José Tati a quienes perjudiqué sin quererlo en la primera delegación pero jamás me guardaron odio hoy lo he disfrutado en grande este momento así que a todos los dirigentes a todos los humanos gracias por este gran privilegio muchísimas gracias levanten su mano derecha y respitan y respitan después de mí creo en Dios amo mi amo mi familia y a mi patria jugaré limpio pero gane o pierda prometo dar lo mejor de mí Jesús Burgos y José González van a hacer dos lanzamientos una vez más agradecerle internamente íntimamente al comité de puertoplateño en Estados Unidos por este gran esfuerzo que han hecho